Muy buenas a todos, estamos aquí en Nuestro Canma Voltio y hoy os voy a hablar de la evolución de los paneles solares. Bueno, el mundo del coche eléctrico lleva próximamente unos 7 años. La evolución del tema del coche eléctrico en estos 7 años ha sido importante, pero no ha sido espectacular. La verdad es que no ha sido algo... se está imponiendo el coche eléctrico, poco a poco estamos viviendo un momento histórico en el que el coche eléctrico está evolucionando, ahora se está implantando bastante en nuestra sociedad, pero el tema de la energía solar, los paneles solares antes eran carísimos y yo cuando vine aquí a Málaga a vivir hace tres años, me empecé con el mundo de los paneles solares y os quería enseñar en estos tres años cómo ha cambiado la instalación que yo tengo, cómo he ido evolucionando. Entonces, vamos a ver los primeros paneles que tuve. Ahí están los primeros paneles, bueno, los segundos paneles que tuve. Los primeros paneles que tuve eran de 300 vatios y bueno, pues eran de este tipo, eran mono policristalinos, no eran de célula partida, 300 vatios y ocupaban, eran de un metro por dos. Un metro prácticamente por dos de ancho, sin ser de célula partida y dando 300 vatios. Más tarde me pillé estos otros, que estos son de Canadian Solar, estos ya son de 330 vatios. Canadian Solar 330 vatios, ahí fueron los segundos que me puse de célula partida, ¿vale? Esos son los segundos que me puse. En menos de estos tres años, luego me cambié y me puse estos, Canadian Solar, de 400 vatios, ¿vale? 400-410 vatios, pero son grandes, muy grandes, ¿vale? Mirad, son de 2, de ancho 1, 1,05, ¿vale? 1,05 por 2,10. Un poquito más, 2,11, 2,1,5 más o menos, estos paneles de 410 vatios de célula partida, ¿vale? Y ahora, los últimos que me he puesto, marca Ameri Solar, los he cogido, los tengo, los he adquirido la tienda, los pondré aquí el enlace de suministros del sol a Ameri Solar. Estoy poniendo estos paneles porque quería ampliar la instalación y se lo pedía a esta gente de suministros del sol y me he puesto estos tres paneles de aquí y este otro, el cuarto de aquí, y ¿cuál fue mi sorpresa? Al ponérmelo a decir, ahí va, pero si es más pequeño. Bueno, estas de aquí son monocristalinas, por lo tanto, los días nublados, los días con luz difusa, funcionan mejor al ser monocristalinas, que las policristalinas, que son estas de aquí. Vaya por Dios, entonces se pone el viento. Esas de ahí son policristalinas, Canadia Solar, 400 vatios, monocristalinas, 410 vatios, 150 euros, me parece que estaban ahí más o menos, lo tenéis aquí abajo, en la web de esta gente, de célula partida, ¿vale? Y ocupan un metro por un metro de ancho por dos metros, no llega casi a dos metros justos de alto. ¿Eso qué quiere decir? Yo cuando me he montado esas placas, esas paneles solares de canal solar de 400 vatios, ¿vale? He tenido un problema, que ocupan 205, por lo tanto, he tenido que ponerles un apéndice, que os lo voy a enseñar, he tenido que comprar aquí un apéndice para ponerle este trozo que falta, ¿veis? Ahí, porque al ser de 205, pues 205 más 205 más 205, el último panel, no, las barras normalmente no se suelen hacer tan largas, entonces hay que ponerles un apéndice, bueno, es un rollo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a estos paneles, de, bueno, ya os he dicho el enlace que está aquí abajo, aparte de que dan más energía con luz y fosa, aparte son más pequeños, por lo tanto, me ha sobrado sitio, mirad, me ha sobrado sitio aquí, de tal manera que en los streams que sean muy largos, como este, que estoy aquí montando, que es bastante largo, ¿vale? Cuando empezamos a poner allí nueve paneles, ¿vale? Tres, seis, nueve, estamos hablando de que si aquí pongo más paneles, estamos perdiendo en este trozo, que es bastante limitado, voy a perder como un 75 centímetros, que más o menos va a ser lo que me hace falta para poder poner aquí dos paneles más, ¿vale? Con esto quiero deciros que en poco más de dos años y medio, tres, la evolución de los paneles solares, que están ahí atrás, ha cambiado, ha evolucionado un montón, o sea, el precio ha caído en picado, o sea, el precio va en picado, la potencia va para arriba, a toda pastilla, y los paneles cada vez son más eficientes, tienen más potencia, ya han anunciado paneles de 500 vatios, de 500 y pico vatios, imaginaros paneles de este tamaño, de 500 vatios, de aquí yo creo que de un año o así, empezarán a estar a un precio razonable, porque ahora son muy caros, pero 140 euros, 10 paneles, son 1.400 euros más o menos, eso es mucha energía, ¿vale? 400, estamos hablando de 4.000 vatios en un stream, eso si lo utilizamos y lo gastamos y lo sabemos a meter, lo metemos en el coche, lo metemos en instalaciones de calentar agua, etcétera, etcétera, nos ahorramos una pasta al año, yo me estoy ahorrando más de 1.000 euros al año, bastante más de 1.000 euros al año, con la instalación solar, me he quitado el gas, ya os hablaré del derivador solar, que es un inventazo, y la verdad es que estoy muy contento, era solo un vídeo para que viéseis, os animéseis, os animaseis a meteros en esto, porque la verdad es que es una pasada, el precio de los paneles y la cantidad de energía que se está consiguiendo, cada vez con paneles más pequeños y más, tiene mucho más rendimiento. Bueno, un saludito aquí, os tocarán más voltios, chao, chao.